¿Qué pasa campeones? Bienvenidos a un nuevo Mimica Challenge Uno va a tener que hacer imitaciones Y los otros dos, adivinan ¡Comenzamos! Venga, va, doy yo la primera pista ¿Sí? ¿Soy a tu? O sea, tenéis la primera parada Oye, ¿por qué vais a juego? No jugaréis juntos ¡Ah, amigo! ¡Excursión! Vale ¡Maldona! ¡Gazcoin! Sí Eso, eso pa' ti No te portes así ¡Luis Enrique! ¡Giovanni! 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 ¡El clásico! No, no Pista Fue en una rueda de prensa Mourinho ¿Por qué? ¡Luis Enrique! ¡Luis Aragones! ¡Correcto! ¿Os acordáis de esa escena, no? Que dijo, esto es una peineta Sí, sí, me acuerdo ¿Qué me vas a hacer? Ponte y me voy a desatar, ¿eh? Ah, vale Messi y Ronaldinho Eh, eh Eh Messi No lo he visto bien Hazlo tú ¡Oh, es súper mítica, tío! Sí ¡Ah! Tengo... Yo diría Messi y Ronaldinho No, 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 no Espera, llevo a la hora que te va a jatar ¡Raúl! ¡No! ¡Ronaldo Nazario! ¡No! Tío Tío, no, es súper épico Segunda pista El que se sube encima Es el entrenador ¡Morinho y... ¡Estoy bien, tío! ¡No! ¡Morinho! ¡Casiño! ¡Morinho y Alveloa! ¡Morinho y Cristiano! ¡No! ¡Morinho! ¡Ay, Dios! ¡Morinho y Galeno! ¡No! ¡Moder! ¡No! ¡No! ¡Y Callejón! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Correcto! ¡Punto para Andrés! Bueno, vamos a ello, ¿eh? Sí Yaluca, Biali ¡Infantino! ¡Infantino! Son los trillizos de gol ¡What?! ¡Biali! ¡Rapanelli! ¡Son dos! ¡Te haces, tío! ¡Los calvos! ¡Los gemelos calvos, tío! ¡Los gemelos calvos! ¡Calvo! A ver, pensad ¡Da una pista! ¡Coño, no puedo dar pistas! ¡André, André! ¡Corre! ¡No! ¡No, lo pones por dos! ¡André, André! ¡Ja, ja, ja! ¡Es buena, eh! ¡Briyan Laudrup! ¡Correcto! ¡Ah, será muy clásico! ¡Ya sé porque la tenía yo también! ¡En serio te harías! ¡Era la siguiente mía! ¡En serio! ¡Briyan Laudrup! ¡Mierda! ¡Sí, punto para Andrés! Nos hemos hecho otro Mimica Challenge y es... ¿Raúl? No, no hay. Eh, eh, Joaquín, Dani. No, Dani. No, es parte que la otra vez, pero me encanta hacerlo. Una de las celebraciones más míticas del fútbol. Luis Enrique. ¡Sí! ¡Correcto! ¡Es verdad! ¡Niño! ¡Kom, pom, pom! ¡No, vale! ¡Vale! ¡Espera, espera! Antes de hacer a grabar. ¡Joder! ¡Juana la noroita! Vale, cuando tú me digas... ¡Hasta allá! ¡Parenca! ¡Tiran! No me gusta el calcio La fácil o la difícil Os doy a elegir La fácil Haz una y una Vale Haz la que tuvieras Tío, eso lo hacen mucho en el FIFA No, en el FIFA Pero no sé quién lo hace No, Daniel Alves No, tiene que ser italiano Tío, es que yo no me fijo en las celebraciones Yo las celebraciones cerebro No juega en Italia Este año ha cambiado de liga Es francés, joder Ya, última pista No me gusta nada ese equipo Tío, es que no te puedo dar más pistas Como si fueran obvias, tío Tiene celebración de la caseta ¡Correcto! Tío, yo no sabía que la caseta celebraba así, tío Yo tampoco, no tenías ni idea Sí, sí, celebra así No he visto un gol de la caseta en mi vida Es la última mía, chicos Vale Eh, a de mayor No Hostia, era buena Estaba enterada, eh Eh, salva ballesta ¡Correcto! ¡Vamoo! ¿Cómo vamos? Eh, tres, tres Tres, tres y cuatro No, tres, tres, dos Tres, tres, dos Igualado Lo único que yo ya no puedo hacer más O sea O empatar los tres Ah, vale O sea Si acerta Guille Empatamos los tres Y si marco yo Ganas Gano yo Vamos, eh No Brian Gaudrup ¡No, no! ¡GASCOIN! 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 ¡Lo ha adivinado él! ¡Tres, tres, tres! ¡Ya haces el cita de Gascoin! Sí, sí Y le dejamos una Sí, a mí me parece Venga, ¿cuál hacemos? Vamos a verla Yo tengo Eh, ¿estáis listos? Ya Sí, preparados, listos ya Vale Pues nada, chicos Esperamos que os haya gustado este vídeo Dejad un like Un comentario enorme Si queréis más vídeos de este estilo Y hay que recordar a la gente una cosa Estamos en el canal Sabor a Fútbol El nuevo canal llamado Vídeos chulísimos con jugadores Vídeos muy entretenidos Pasaros por ahí Link en la cajita de descripción Nos vemos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!